Nos envían barcos en llamas Por favor, adiós, adiós Por favor, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡ meet Racing! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! todos te aman César eres un dios el senado no me ama tanto ese atajo de gallinas yo seré tu lobo listo por fin pudimos terminar de matar a ellos ya vamos casi final venga oh por dios con que ahora César es el rey de la orden César es el padre del entendimiento ambos vais a morir te estás entrompetiendo en asuntos de la orden y la orden está por encima de Roma no voy a tocar ningún pelito de farsantes y esclavos gracias a ti sé por qué hay asesinatos justos eh, vale, esto también ejércitos controlo la grandeza borraré a tu orden de los anales arrodíllate ante César arrodíllate ante Roma se siente bien uno del lado vencedor escribimos la historia César César te acompañará hacia el olvido venga venga tío en césar wow wow ya estuvo hasta ella no me voy a morir no me intento ¡Venga, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Allá, la corre, la corre, la corre, ahora sales ¡Venga! ahora si muere vamos allá, tu puedes venga, te dije que no voy a morir, primer intento ya mejoré mi combate así que, muere te maldigo, lupa su corazón por tu vida solo deseabas vengarte el medyai y tú empaparéis las sábanas hoy el cetro con la orden la servilla igual que a egipto y seré recompensado tras la muerte vino y mujeres por siempre con mis hermanos tu única recompensa será el olvido de tu nombre de tu orden y de los cadáveres de tus gavinianos que apete debole tu alma oh my god ah, venga ah, venga César tiene que estar en la curia con el resto del senado venga el cojón de esta el sitio está lleno de soldados tumbado creepy del dolor shhhh ah ahhh el y mas que no genera tu vida cuando me bajan la hita ya no genera asi que vamonos ay ay que chiste no esta bien tengo la selecta y de la subterránea ¡Vamos! Lucha bien las armas que tienen, ella. Pero... Prefiero como tipo Vayek. Que puede mejorarlo y que puede hacer todo. Pero no se puede en este. Aporadita. ¡Vamos! 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 Ya se ponemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos un Dios! ¡Vamos! ¡Ahora hay un nuevo credo agregué de Dios! ¡Roma es eterna! Jamás cederán ante ti ni los tuyos. La libertad no se da, César. Se toma. Requiscat in paque, César. ¿Sabes qué has hecho? César habría sido rey de Roma. Oíd el clamor de la calle. Sois la furcia del tirón. Aún soy tu reina. Sois reina de víboras y mentiras. Cinco años luché por vos. El pueblo os amaba. Apolodoro murió por vos, por Egipto. ¿Por Egipto? Yo soy Egipto. Pues reinad para el pueblo. O nada os librará de mi ojo en vuestro cuello. Sois la última faraona. Muy dura la mujer. Muy dura. Bayek. César ha sido asesinado. Septimius también ha muerto. He abierto un despacho en Roma. Pero nadie sabe que existimos. Como Amón, somos los ocultos. Creo en ti. La ironía de la libertad. Hemos roto nuestros lazos. Pero eso no me ha hecho feliz. Hay que avanzar. Continuar con nuestra poesía de la sangre. Pese a todo, danzamos y mueren. De la oscuridad venimos y en ella debemos seguir. Los humanos no seremos eternos, pero sí el credo. Este credo será lo único inmortal en el mundo. Pues sí, es bueno. Yo haría lo mismo. Defender a los niños y a todos. Para todo. Todo al bien. Te llevo a casa. Que nada te aflija en exceso. La vida es corta y el tiempo vuela. Pero yo ya no soy la de antes. He renunciado a todo lo que antes amé. He renunciado a Aya. He matado a Aya. Ahora soy la oculta, llamada Amunet. Que tus victorias se multiplicen. ¡Suscríbete al canal! Fin. Listo, como he dicho. Ya terminamos. O sea, terminamos la historia. Claro, el capítulo todavía continúa. pero la historia de Assassin's Creed Origins se terminó. En caso que haya, no sé, más a continuación, pues ya lo publicaré. Claro, trataré de hacer estas misiones que nos quedamos y pues lo dejamos aquí para que descansen y que tengan un fin de semana. Y muchas bendiciones y alegría. Hasta luego, cuídense.